Karen es famosa por sus baleadas. ¡Baleada, baleada! Pero vive atormentada con la sospecha de que su marido la engaña. ¿Dónde estás? ¿Por qué, pues? ¡Por nada! Con los consejos de su mejor amiga... Yo por eso mi marido lo tengo así, mirá. ...la infiel terminará siendo otra. El primer gran éxito del nuevo cine hondureño. Amor y frijoles. Domingo 4, 6.10 p.m. Este 3.10 pacífico. Por Cine Latino. Domingo 4, 6.10 p.m.